Hey, hey, guerrera, ¿cómo está? Feliz martes. Por aquí anda tu coach de temprano en estas áreas por acá. Dédate un poco de motivación, de enfoque, de gasolina para que tú puedas emprender tu día, mira, con una mente positiva, una mente optimista y que busque todo lo bueno de lo que estás haciendo. Que no le busque lo negativo porque si tú decides hacer algo diferente en tu vida es sumamente importante que tú le busques lo positivo porque de lo contrario siempre le va a ver lo negativo a todas las cosas que uno hace porque tiene su lado negativo, obviamente, nada es perfecto. Pero en el día de hoy enfócate en ver qué hay de positivo en esta área, en esto es lo que yo quiero hacer para yo transformar mi vida en este año. Como estamos al principio del año, te voy a compartir esta palabra en el día de hoy. Buenos días a todas las que están por acá. Aférrate al conocimiento. Aférrate al conocimiento porque según tú vayas conociendo, según tú vayas desarrollando tu destreza, tu conocimiento, lo que va a hacer es que va a ayudarte a ti a tener mejores conexiones con las personas, a tener mejores relaciones con las personas, a poder entender al otro sin juzgar al otro por su condición, sino entender que hay una falta de crecimiento hacia esa persona y por ende es que te habla de tal forma, actúa de tal forma, entiende, se expresa y hace cosas que tú dices, pero ven acá. Feliz año, Ángela, ¿cómo está? Buenos días, Gloria. Entonces, aférrate al conocimiento. Oye lo que dice la palabra en el libro de los proverbios. A mí me fascina porque es mi consejero sin yo tener una persona al frente, porque es mi consejero sin yo tener a alguien que me esté diciendo las cosas, sino revelación del Espíritu Santo. En Proverbios 9.9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ¿qué dice? La sabiduría viene de Dios. La sabiduría, Él es el que nos la da a nosotros. Entonces, cuando tú le das a una persona que es sabia o tú siendo sabio, tú buscas personas que sean sabios en el Señor y te den a ti consejos y te ayuden a ti. Dice en la palabra Proverbios 9, capítulo 9, versículo 9, que tú vas a ser más sabio. Y dice que enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, la persona que son justas, que entienden que deben de tener cierto crecimiento, entienden que deben de hacer la cosa correctamente. Buenos días, Yisena, ¿cómo está? Bendiciones. Entonces, va a aumentar su saber porque su interés es conocer más, es aprender más y desarrollarse más como persona. Entonces, te voy a compartir cinco puntos para que tú empieces a buscar ayuda, empieces a buscar más sabiduría, primeramente, delante de la presencia de Dios, pero también esas personas específicas que tú necesitas estar orando en estos momentos del año para que Dios te empiece a conectar a ti, para que entonces tus relaciones sean diferentes o mejores en las áreas que tú necesitas crecimiento. Entonces, el punto número uno que te voy a tocar, busca por personas que tengan el conocimiento en el área que tú necesitas el crecimiento. Si hay una área en tu vida que tú necesitas saber alimentarte mejor, hacer ejercicio, o tal vez una destreza en el trabajo que tú necesitas hacer mejor, tú necesitas buscar esas personas que están más expertas en esa área que tú, para que tú puedas afilar tus conocimientos y puedas crecer y desarrollarte para que puedas tener mejores destrezas de aquí a lo que viene del año y tu año sea diferente. Por ahí es que empieza. Te voy a tocar el número dos. Tú no tienes que saberlo todo, pero necesitas saber a quién tú le estás confiando y de dónde viene la información que necesita para mejorar esa área de tu vida. Muchas veces nosotros queremos buscar consejos de personas que están, óyeme, en situaciones peores que tú. No es la verdad que alguien que está cogiendo y tú estás cogiendo de un lado, te va a ponerte a caminar a derecha. Tú tienes que buscar a alguien que está caminando con los dos pies para que te enseñe otra vez a tú rehabilitarte para que comience a usar tus dos pies. ¿Entiendes? No puedes, el cojo con un cojo no van a caminar. Tienes que irte con alguien que está caminando para que te levante y te lleve en el camino y te dé la práctica para que cojas fortaleza de nuevo y tú comienzas a caminar hacia tu destino. ¿Entiendes? Entonces, es importante que tú sepas de dónde viene la información. ¿Cuál es? Déjame rastrear a esta persona. Déjame ver su historial. Déjame ver de dónde ella viene. ¿De dónde él viene? ¿De dónde viene con esa información? Y eso yo le digo, si tú estás aquí por primera vez y me estás siguiendo, googlea mucho y más. Busca un poquito más porque es necesario que tú sepas de dónde viene, cuál es su trayectoria, para tú poder entender el conocimiento que te está dando en ese momento. El número tres, tú necesitas ser una persona que busque el conocimiento y la sabiduría de Dios constantemente. Primero, cuando sabes más, tú harás más. Cuando tú sabes más, tú harás más. Tú harás, tú vas a ser más productiva. Tú te vas a poder expresar mejor con las personas. Tú vas a poder incrementar tus ingresos en este año. Tú vas a poder expandirte en el área donde tú estás. ¿Por qué? Porque estás buscando sabiduría del trono de Dios y conectándote con personas efectivas que son en su vida y personas que necesitan, personas que quieren más de la vida. Y tú vas a poder también ver ese crecimiento en ti porque te está, que este próximo punto, rodeando. Rodeate de personas innovadoras y que siempre están aprendiendo cosas nuevas. Si tú estás en el corito, en el ñe ñe ñe, en el va y ven, la misma bebedera, la misma cosa todos los fines de semana, no hay crecimiento. Entonces, vas a tener tú que entrar en un área de incomodidad para tú poder ponerte cómoda donde tú quieres estar. Entonces, tú vas a tener que dejar cosas viejas, personas viejas, hábitos viejos, pensamientos viejos. Hasta tienes que botar cosas viejas de tu casa que no tienes que estar ahí. Hay cosas en tu casa que están viejas que tú tienes que sacarlas para que no te acuerdes de lo viejo que tú hacías con esa cosa. Te lo estoy diciendo. Drástica. Tiene que ser drástico para empezar a hacer cambios en tu vida. Entonces, el último punto que te voy a tocar. Vas a tener la motivación cuando tú empieces a hacer estas cosas. Vas a tener la motivación de seguir creciendo y adquiriendo nuevos conocimientos a través de personas que son innovadoras, que son creativas, que están creciendo, que se están desarrollando, que quieren más de la vida, que son emprendedoras, que son personas que no le tienen miedo a echar hacia adelante, que son personas que dicen qué es lo que hay que hacer. Son personas que en cada obstáculo ven una oportunidad para seguir caminando hacia sus sueños. Esos son los tipos de personas que tú debes buscar y estar rodeado para que tu año sea diferente. Bueno, sí, a Ginny, ¿cómo está? Para que sea diferente. Porque si te mantienes en el lugar donde tú estás, donde tú no has visto crecimiento, en un año completo que ya es viejo, que ya pasó, entonces vas a seguir en lo mismo este año. Yo he tenido que sacar cosas. Yo he tenido que sacar gente. Yo he tenido que sacar hábitos. Yo he tenido que sacar hasta cosas de mi casa y botar la mochila completa para que ni me acuerde de dónde yo estaba porque yo ahí no quiero regresar. Entonces, mira el libro que te voy a recomendar. Piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Este es un libro que lo necesitas leer porque te va a transformar tu vida. Primeramente, cuando pienses, te vas a hacer rico de conocimiento. Y el conocimiento te va a llevar a tu crecimiento. Y tu crecimiento te va a llevar a tu expansión. Tu expansión va a comenzar a bendecir tu familia. Tú vas a estar posicionado en lugares donde nunca te lo imaginaste. Vas a estar influenciando a personas que nunca te lo imaginaste. Porque tu crecimiento, desde tu forma de pensar en tu mente, va a comenzar a ser diferente. Entonces, toma 10, 20 minutos y ponte a alinearte. Ponte a leer. Ay, ay, a mí no me gusta leer porque ya yo fui a la escuela. Y yo me gradué. Yo tengo un título de ingeniera. Yo tengo un título de abogada. Yo tengo un título de esto. Óyeme, los títulos, hay gente que tiene más grado que un termómetro en una pared. Y no hacen nada con todos los grados y todos los conocimientos y todas las cosas que tienen. No hacen nada, un papel en la pared. Dime, ¿para qué vale eso? Si aún constantemente no se están desarrollando y no están creciendo y no están haciendo la diferencia en su vida. Y hay gente que vive aferrado a un grado que hicieron, a un título, pegado en la pared, cogiendo polvo. Y no hacen nada con eso y queriendo llenarse el pecho, óyeme, de ego, que yo fui a la universidad tal y tal, que yo soy un ingeniero tal y tal. Yo soy esto y yo, pues enséñame los frutos de lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Entonces, hay que seguir leyendo, hay que seguir instruyéndose, hay que ir a eventos, hay que ir a reuniones, hay que ir a seminarios, hay que ir a conferencias, hay que ser parte de algo que te ayude a ti a crecer, expandirte, a desarrollarte para que puedas ser una persona más intelectual, una persona que pueda tener más destreza y formar mejores relaciones y mantener tus relaciones y no coger un momento de ira, de pique y irte y pensar que lo que se hizo bueno en un año, tú venir porque una sola cosita pasó en un mes, destruir lo que hiciste en un año completo. Mentira del diablo, esos son miedos que te ponen en la cabeza para que tú no puedas expandirte, para que no puedas pensar mejor, para que no te puedas hacer rico, enriquecer tu crecimiento, enriquecer tu conocimiento, enriquecer tu área, para que tú seas una persona diferente. Así que, óyeme, rodéate de personas que en verdad a ti te quieran ayudar y que en verdad te van a sentir incómoda y te van a alinear. Mira, mira acá, este es el libro, piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Se ve backwards, se ve así, al revés, pero piensa y hágase rico de Napoleón Hill. En español y en inglés viene este libro, Think and Grow Rich. Míralo acá, está en inglés también, si te gustaría leer el inglés, lo que sea. Pero vienen los dos idiomas. Tú lee este libro y tú no vas a ser igual. No importa en el área que tú estés, de trabajo, de negocio, tu casa, tú eres además de casa, leas el libro para que usted enriquece su casa y usted va a ver que todo va a comenzar a prosperar en su casa. Así que un beso y un abrazo te dejo. Alíñense. Tienen que hacer la cosa correctamente. Y antes de tú decidir de unirte a mi grupo, yo te, oye, yo te recomiendo que empieces a leer para que tú empieces a entender el lenguaje cuando tú entres y yo te hable. Y te diga a ti de nada, Ingrid, yo te hable y te diga hay que hacer ciertas cosas y tú no pongas resistencia. Porque lo que sucede es que en el cambio se pone resistencia. En los cambios sí hay resistencia porque hay un cambio. Tienes que hacer algo diferente. No puedes quedarte ahí. Hay personas que llegan y vienen y ya están adentro y tú más nunca lo vuelves a ver. Entonces yo digo, pero ¿cuál es el punto? Haces una inversión. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo vas a enriquecer tu conocimiento? ¿Cómo vas a ver cambios en tu vida? Si tú no te alineas con lo que tú dijiste que quieres hacer para ver cambios y una transformación que tú puedas retenerla. No temporalmente, no por un mes, tres meses o seis meses, sino que tú te mantengas, cojas raíces y retengas. O sea, por lo que tú estás trabajando. Entonces es por esto, es por la falta del entendimiento, del crecimiento. Entonces no absorbe lo que se le está enseñando porque no toma el tiempo de leer. Así que mi hermana, toma el tiempo de leer. Diez minutos, veinte minutos en tu hora libre de trabajo, lee. Óyeme, tú perderás tu casa, tú perderás tu trabajo, tú perderás amistades, tú perderás quien tú quieras perder. Pero hay algo que nadie te puede quitar. Tus dones, tus destrezas, tu conocimiento, la sabiduría que Dios te da. Y en el momento que tú caes, tú sabes cómo levantarte. Porque no hay nada que pueda, mira, la gente o quien sea quitarte, que esté aquí adentro y aquí adentro, que tú haya aprendido. Y vuelves a hacer algo de la nada. Háblame tú a mí, que eso me ha pasado. Y no hemos levantado para la gloria de Dios, porque Dios y su misericordia lo ha permitido. Así que tú lo puedes hacer. Rogéate cuál es una gente, corta, saca de tu vida y empiezas. Que este es tu año de, óyeme, restitución, retener, coger, empoderarte y caminar con poder. Bye, un beso y un abrazo. Que Dios te bendiga.